Buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros, gracias por permitirme la voz. Bueno, efectivamente aquí se han vertido expresiones de lo que ocurre en un proceso que definitivamente sí se ve manchado por intervenciones abruptas, ataques, pero yo también diría que habrá que mejorar el discurso en la congruencia de lo que se dice, lo que se hace y lo que se ha hecho y lo que se vaya a hacer en el futuro. Hace un momento mi compañero diputado hablaba de la intervención del Congreso, pero yo creo que para eso existe el YECRO, el TECRO y todos los actores políticos tienen que ver con un código de un procedimiento electoral que deben de respetar, entonces no tiene nada que ver el Congreso. Sin embargo, a veces usamos esta tribuna para campañas, o sea, se asemeja a la promoción de una campaña cuando caminamos por las calles, descubrimos muchas cosas. Y yo diría que bueno, está bien que mejoremos el andamiaje legal del Estado de Quintana Roo, porque estamos en los últimos lugares, si no estamos en el treintao lugar, según estudios que yo he estado revisando, pero los bancos de alimentos existen y es tan sencillo como tener la voluntad para hacerlos, yendo a un notario, registrándolo en el registro público de la propiedad, dándolo de alta en Hacienda y eso no es todo, porque yo tengo un grupo de amigos que tenemos dos bancos de alimentos ya constituidos, depende de la gente, depende de la renta del local, depende de mucho trabajo, depende de que también las organizaciones que venden comida, los supermercados que desperdician toneladas, que no permiten por su propia política, que ni los trabajadores toquen esos alimentos cuando ya van a caducar y los desperdician. Y hay muchas cosas de fondo que hemos dejado pasar a lo largo de años y hoy parece que estamos descubriendo, y no es así, lo que hace falta es voluntad, es ganas de hacerlo. Algunas veces el DIF lo hizo, lo saben muchas personas y se ha descuidado lo que es el servicio social, se ha descuidado el servir a la población, pero todo eso se puede hacer cuando hay voluntad, no hay nada nuevo. Y repito, el asunto de la guerra sucia, está el yecro, está el tecro y está la ética y la calidad moral de cada uno y una de las candidatas. Es cuanto.